Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció Te seguiré amando y si hoy se me olvidó De las flores el color, del perfume su olor Saca un lápiz de color, pinta sobre aquel manchón La esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón Ponle rojo al corazón, ponle blanco al rencor Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Ponle alas a la vida, pon agua en aquel jarrón Tú eres aquella flor Eres agua que se agita, eres letra en poesía Eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el día se termine y se baje el telón La función ya terminó La noche se hace fría, la fuerza enteagoniza La luna ya se ocultó Pinta aquella poesía, dale al cielo tu sonrisa Ponle alas al colchón Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano De las flores su aroma, del perfume su olor De las flores su aroma, del perfume su olor